Estadio Azteca. El Coloso de la capital mexicana funge como una de las estructuras más importantes de una posible candidatura. Capaz de contener 87.000 espectadores, el Coloso de Santa Úrsula es un estadio que presume de albergar no una, sino dos Copas del Mundo. Copa Confederaciones, Justas Juveniles de la FIFA, entre otros eventos magnos del Balompié Mundial. En la Copa Mundial de la FIFA de 1970, vio consagrarse sobre su césped a la verde amarela, mientras en 1986 vio alzar el trofeo a Diego Armando Maradona en el momento cumbre de su carrera. Estadio Chivas. La estructura ubicada en Jalisco y Casa de Chivas de Guadalajara, es uno de los territorios potenciales al contar con instalaciones de primer nivel y tener un historial de eventos vastos. Tiene una capacidad que se acerca a las 50.000 unidades y presume de albergar choques de Copa Libertadores, Liga de Campeones con CACAF, los Juegos Panamericanos 2011 y Copa Mundial de la FIFA Sub-17. Estadio BBVA Bancomer. Conocido también como el Gigante de Acero, es una de las obras más recientes en territorio mexicano, con una capacidad que supera los 53.000 aficionados e instalaciones de primer mundo. La Casa de los Rayados tuvo un costo de 200 millones de dólares. Estadio TSM. Capaz de incluir en sus butacas a 30.000 personas. La Casa de Santos Laguna abrió sus puertas en abril de 2008 y ha sido anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA Sub-17, Eliminatorias Mundialistas y Copa Libertadores. Levi's Stadium. La Casa de los San Francisco 49ers fue sede de la Copa América Centenario. Una estructura de primer mundo, con una capacidad que supera las 72.000 unidades y que conoce la magnitud de recibir grandes eventos deportivos como el Super Bowl 50 en 2015. MetLife Stadium. La Casa de los Jets y los Gigantes también se une a la lista de sedes potenciales de una justa mundialista. Capaz de albergar un poco más de 82.000 espectadores, fue plaza de la Copa América Centenario, Copa Oro y el Super Bowl 48. AT&T Stadium. El castillo de Jerry Jones podría funcionar para ser el inmueble de la final al tener un aforo de 103.000 unidades, instalaciones de primer mundo y tener un historial de eventos deportivos que incluyen el Super Bowl 45, partidos de Copa Oro en 2009, 2011 y 2013. Además, un juego de estrellas de la NBA. Estadio Olímpico de Montreal. Con una capacidad que supera los 66.000 aficionados, es el inmueble del sello arquitectónico de la ciudad. La sede principal de los Juegos Olímpicos de 1976. Casa de los extintos Expos de Montreal y escenario que ha albergado varios choques de balompié, incluidas dos justas mundialistas sub-20 de la FIFA, femenina en 2015 y varonil en 2007. Además, de la Copa Mundial de la FIFA femenina en 2015. Estadio Busy Place. La casa de los Vancouver Whitecaps desde 2011 presume de haber sido sede de los Juegos Olímpicos de invierno en 2010 y nueve partidos, incluida la final de la Copa Mundial de la FIFA femenina en 2015. Tiene un aforo que supera las 54.000 unidades. Se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Piojo Herrera ya está en hablas con el América para regresar al nido.